el equipo, ahí está un tiro kilométrico para el gigante de Peter Ramos rápidamente con Verder, cola izquierda en sexta, un canasto cooperativo a Villas Real cuando Víctor Leeds llega a la pelota, la saca con Lenín Martínez, Martínez con Kelly Verder Verder, de Estralarca a distancia la segunda falta de susto peligrosa esa, no tiene una una nada más bueno, ahí está Kelly mientras tanto, oye Junior Batista, un tripletazo buen defensa también, un pick and roll bien alto con Kelly Verder llega hasta abajo, tiro de Verder en sexta, un canasto cooperativo a Villas Real ayuntamiento de la México vamos a trabajar buena gente buen senador que el de Anato, un tripletazo